De aquellos besos de ayer solo me queda el recuerdo Aunque pasó tanto el tiempo, siento aún que yo te quiero Yo no he podido olvidar esos momentos tan tiernos Tu mano sobre mi mano y tu carita angelical El tiempo ya transcurrió, también la vida se acaba De su belleza también, ya casi no queda nada Pero hay alguien en la vida que está muy enamorado Por si quieres regresar, por si quieres regresar Él te seguirá esperando El tiempo ya transcurrió, también la vida se acaba De su belleza también, ya casi no queda nada Pero hay alguien en la vida que está muy enamorado Por si quieres regresar, por si quieres regresar Él te seguirá esperando Él te seguirá esperando Él te seguirá esperando